Al pasar, un rastro de fuego dejo Soy Ayo, dos metros de pura oscuridad Pelo largo y latio, uñas negras y cultural Las mujeres me piopean, mi sombra las envuelve Todos me miran, bailando en la calle Cadenas y chiquedas de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado Las viejas murmuran, Dios te bendiga Las bocas tiran agua bendita Al tocarme se evapora Las jóvenes bocas se mojan Al verme pasar Mi presencia es un hechizo Un tormento sin final Todos me miran, bailando en la calle Cadenas y chiquedas de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado Mi relicción es el satanismo Sacrifico cabras Bebo su sangre en ritual Pentáculos invertidos Pentáculos invertidos De las negras iluminan En el concilio aburre Cuatro con demonios sellados Todos me miran Caminando en la calle Cadenas y chiquedas de cuero en fuego Todos me miran El caos personificado El caos personificado Cuando voy por la calle En mi moto infernal La gente horrorizada El rastro de fuego inmortal Mortales de salud Y en lo que dan En parálisis Mi presencia es caos Terror en tus almas sin fin Todos me miran El caos personificado Cadenas y chiquedas de cuero en fuego